En Glass Drive Lorca, tinta o repara las lunas o parabrisas de tu coche. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Glass Drive Lorca, Avenida Europa 28, teléfono 968 47 86 80. 34 minutos sobre las 3 de la tarde. Les saluda José Ángel Ayala. Vamos a analizar, dejamos la última hora del deporte en la comarca de Lorca, en la comarca, en la región de Murcia, perdón, y nos metemos de lleno en la última hora del deporte de la comarca de Lorca, del Valle del Guadalentín. Es el lunes y como cada lunes tenemos también a nuestros contertulios aquí en el Estudio de Avenida Juan Carlos I para hablarles de la derrota 3-2 de la Olla Lorca Club de Fútbol ante Lucan Murcia. Una derrota injusta, pero tres puntos que volaron ayer del Estadio de la Condomina. José Ángel Jiménez, porque la Olla Lorca Club de Fútbol mereció más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya que sí mereció más. La verdad es que nos vinimos todos con una cara de tontos de allí porque la verdad es que ni mucho menos mereció la Olla la derrota en el día de ayer. No mereció la derrota 3-2 ante el conjunto universitario. El equipo de la Olla Lorca Club de Fútbol que se coloca en la parte baja de la tabla clasificatoria, 18º, con 12 puntos. Ya la espera de saber dónde va a jugar este próximo fin de semana el domingo ante el Arroyo. Manolo Molina, el director deportivo del conjunto Blanca Azul, sigue realizando gestiones junto con la Concejalía de Deportes para buscar un hueco y dónde jugar ese partido ante el conjunto del Arroyo. En tercera división, por ejemplo, también les indicamos que el Águilas empató a cero ante el Fútbol Club Cartagena y que el Huercalovera hizo lo mismo, empatar a cero ante el Yeclano. El conjunto del Huercalovera es tercero con 25 puntos, el Águilas es quinto con 23, sigue líder el Real Murcia Imperial con 30 puntos y Campanas, Tomás Campanas, el delantero del conjunto almeriense, se quedó sin marcar ese gol que sería el número 50 de su cuenta particular. También tenemos que hablar de territorial preferente, derrota 0-3 del Club de Fútbol Lorca Deportiva ante el Alquerías, Carlos Santiago, un partido que estuviste en el Mundial 82 y en el que 270 minutos sin marcar gol los de Leo López. ¿Qué tal? Buenas, amigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, fuimos a ver a los muchachos del Lorca Deportiva y bueno, no tuvieron la tarde y contundente el 0-3 porque el Arquerías fue justo y merecedor ganador de ese partido porque lo hizo realmente bien. Juanfri, tres goles, ¿no? Sí, sí, y me sorprendió muchísimo el Arquerías, ya te digo, venía de estar abajo, estaba el tercero por la cola o el cuarto y la verdad que a mí me impresionó la situación en el campo que tuvieron esos chicos, la coordinación, las buenas coberturas que hicieron, o sea, me gustó muchísimo. Pues hablaremos con Michel, José Ángel Jiménez, ha estado hablando con Michel, el guardameta del conjunto Blanca Azul, el equipo que pierde esa primera posición de la tabla clasificatoria ya que Churra es líder con 24 puntos y el Atlético Pulpileño segundo también con 24, tercero ahora es el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Y perdieron también las chicas de Ginés Quiñonero, 1-0, perdieron ante Aldaya, Aldaya 1, Lorca Deportiva Féminas 0. En primera autonómica, victoria de la valla Lorca Club de Fútbol B, 1-0, ante Fuente Álamo y empata 0 de Club Deportivo Lumbreras, ante Taller Alcantarilla, tercero el filial del Brocoli Mecánico, décima posición para el Club Deportivo Lumbreras. Y enhorabuena a los integrantes de San Cristóbal que vencieron al colista Atlético Puebla de Soto 0, San Cristóbal 5. Se meten nada más y nada menos que en San Cristóbal en decimosegunda posición con 10 puntos en su casillero y empate a uno José Ángel Jiménez de los chicos de José Manuel del Lorca Nacional, Lorca Club de Fútbol Base de Juvenil de Nacional. Sí, eso es, vienen en una trayectoria ascendente ese Juvenil Nacional, pero a pesar de que no pudo pasar este fin de semana del empate, escucharemos también a Jesús Horneros, Juan José Horneros, perdón, que además marcó el gol, además de marcar el gol, bueno pues va a ir seleccionado con la selección autonómica. Con la selección autonómica que mañana va a jugar en Torre Pacheco un partido amistoso, será a las 7 de la tarde y será la primera convocatoria de Juan José Horneros, un chaval que incluso está alternando los entrenamientos con la Hoya Lorca Club de Fútbol. Mañana escucharemos a Juan José Horneros y hablaremos también de ese torneo Intercofradías de Fútbol Sala que se celebró en el pabellón de San José, Paso Blanco, Paso Morado, Paso Azul y Paso Encarnado. Además así fueron como quedaron los equipos, primero Paso Blanco, segundo Paso Morado, tercero, perdón, segundo Paso Encarnado, tercero Paso Azul y cuarto Paso Morado. Hablaremos también de atletismo, de la gala de la FAMU que se celebró el viernes, escucharemos a Úrsula Ruiz encantada y contenta de recibir ese galardón como mejor deportista de la región de Murcia en categoría femenina. Y hablaremos también mañana ya de la subida al castillo que va a ser este próximo sábado 22 de noviembre y de la media maratón Ciudad de Lorca que se va a desarrollar el próximo 30 de noviembre en San Diego. No, porque están las obras de regeneración urbana y habrá nuevo recorrido. Hablaremos también de motociclismo, escucharemos a Juan Franque Vara que ayer recibió un homenaje de la Universidad Católica San Antonio. Ha terminado los entrenamientos en Jerez y desde hoy está realizando los entrenamientos en el circuito de Valencia. Y también hablaremos de voleibol, Carlos Santiago, porque Pablo Dus de nuevo elegido como uno de los mejores en Superliga masculina. Está que se sale. Desde que este verano trajo a mi hermano los chuletones y estuvimos comiendo a mi casa, el tío se ha hecho grande y vi otra vez otra semana más como MVP y el chaval está en un momento ahora mismo muy dulce, muy dulce. Y además Ushuaia Ibiza como líder, sigue como líder de esa Superliga masculina. Hablaremos también de rugby, no jugaron el club rugby Lorca este fin de semana, se lo hicieron los cadetes que perdieron 45-5 ante Tigers Torrevieja. También hubo jornada de tiro con arco en Lorca durante este fin de semana, natación, acogió en la piscina de San Antonio la primera jornada de Liga Regional de Natación. Hablaremos de baloncesto, nueva derrota de los chicos de Helio Croca, 81-63 ante Linares, el grupo inmobiliario. Victoria en tenis de mesa de Hotel Félix Helio Croca, 4-3 ante Dedalos. En novena posición están los Lorquinos y derrota de Helio Croca en balonmano ante Cartagena, 15-24 fue el resultado que obtuvieron los chicos de Helio Croca balonmano. Además también les hablaremos de Villar, Casino de Lorca que es tercero en división de honor y hablaremos también compañeros, amigos de ajedrez. Porque se disputa en la localidad GNS de Linares desde el 16 de noviembre hasta el 23 el Campeonato de España de Ajedrez Individual. Digo que hablaremos de ajedrez porque es Campeonato de España de ajedrez individual para ciegos y hay un Lorquino. Estaremos atentos del integrante del club de ajedrez en Lorca, Antonio Losilla. Con todo esto nos ponemos en marcha, mucho deporte este fin de semana, José Ángel Jiménez, una vez más. Mucho, mucho, mucho. Carlos Santiago, tú no estarás en el sofá después de todo esto. Calla, si me veo todos los fines de semana 160 partidos, esto es increíble, del todo deporte que hay aquí en Lorca. Y sin televisión. Y sin televisión, pero una barbaridad. Sí, sí, me lo van contando. Hablamos de esa derrota de la Hoya Lorca Club de Fútbol ante Lucán Murcia. Garaje La Hoya. Estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras, así como en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 62 41 y 968 48 17 51. Estudiaremos cada caso. Garaje La Hoya, calle Vizalegre 33, La Hoya, Lorca. Agrícola El Niño del Campo. Calidad y profesionalidad. Agrícola El Niño del Campo. Producción de confianza. Agrícola El Niño del Campo. Camino Casamurcia. La Hoya. Teléfono 968 43 94 68. 18 minutos que nos quedan por delante para analizar todo lo que nos ha dejado este fin de semana y sobre todo en esos dos protagonistas. Como cada lunes analizamos lo que ha hecho la Hoya Lorca Club de Fútbol y lo que ha hecho el Club de Fútbol Lorca Deportiva. Hoy con los papeles cambiados. Tienen que ver ustedes a Carlos Santiago y a José Ángel Jiménez cuando ponemos estos temitas de música, cómo se mueven aquí en el estudio. Y yo me imagino que ustedes también se lo pasarán bien en casa con esos temitas. Hombre, es que una cosa es el fútbol que nos gusta y también la música. Claro que sí. Disfrutamos muchísimo con la música. Aquí falta ya la hueca. Oye, y lo que ayer disfrutamos también durante gran parte del partido, José Ángel Jiménez, fue con el fútbol de la Hoya Lorca Club de Fútbol, que nos sorprendió, sobre todo en esa primera parte. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Contrató un líder, el UCAM, que maniató durante gran parte del partido. Hizo una muy buena primera parte también. La mitad de la segunda parte estuvo muy bien el equipo de la Hoya Lorca. Y la verdad es que, bueno, pues lo comentábamos durante el partido. Yo veía ayer a la Hoya Lorca Club de Fútbol durante muchas fases del partido como ganador del partido. Y yo creo que así lo vimos la mayor parte de la gente que estuvimos allí. Y bueno, pues consecuencia de eso fue también ver cómo celebraban ellos el empate y cómo celebraban el gol de la victoria. Que parecía que, bueno, que así ganaban el campeonato. Porque la verdad es que fue ahí en los últimos minutos. Decía José Ángel que la mayor parte, porque el técnico Eloy Jiménez, yo tampoco sé que... Muchas veces decimos, oye, Campos es un tío que cuando llega a rueda de prensa, pues oye, lo que ha visto lo pone sobre la mesa, ¿no? Que no es un hombre que tampoco muchas veces, si el equipo contrario ha sido superior, lo dice. Y bueno, pues se puede ver alguna pequeña matiz. Pero ayer lo de Eloy Jiménez, vamos, todo el mundo vio que la Hoya Lorca Club de Fútbol fue superior durante 70 minutos. Que llevó la posesión del balón. Que era un equipo que arriesgaba. Que era un equipo que con la subida por banda, tanto de Hugo Rodríguez como de José Lu, generaba mucho peligro. Y durante la primera parte, Lucas Murcia, es que el único lanzamiento que hay es el de penalti. El resto eran lanzamientos desde media lejana distancia, que se iban por encima de la portería de Raúl Moreno. Y el del penalti, muy dudoso, muy dudoso, muy dudoso. Y luego además la posición antirreglamentaria, que no estaba, según como se ha podido ver en los resúmenes de televisión. Por lo tanto, yo creo que cuando Campos dice que el equipo se podía haber ido con 0-2 al descanso, está bien dicho, vamos. Otra cosa que luego ya es el fútbol, pero vamos. El equipo estuvo muy bien, el equipo estuvo francamente bien. La verdad es que la olla, Lorca, Club de Fútbol fue el que llevó prácticamente todo el peso del partido durante gran parte de ese partido. Y la verdad es que tuvo ocasiones. El penalti también muy dudoso. Llega tarde un defensor de la olla, Lorca, choca. Pero vamos, ni mucho menos el impacto de ese choque. Se deja caer cuando nota el contacto. Sí, 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 nota el contacto y totalmente se deja caer. Canas muy largas, como es lógico, una vez que terminó el partido, después de que se pusiera por delante por mediación de José Lu, 0-1. Empató el Ucamurza con ese penalti y gol de Góngora. Se puso 1-2 con un golazo de falta, que si lo pueden ver ustedes en Facebook, en Deportes Copelorca pueden ver el gol, que lo grabó también Bravo. Y lo pueden ver perfectamente, un golazo. Y también luego, pues en los últimos minutos donde le faltó gasolina. Sí, sí es verdad que ya en los últimos 20 minutos, José Ángel Jiménez, Hugo Rodríguez se iba tocando la parte trasera del muslo derecho. No ha entrenado hoy con normalidad, por lo tanto vamos a estar atentos, porque en un principio parece sobrecarga. Pero importante, Hugo Rodríguez. Y resumía así, de esta forma, el técnico Lorquino, el partido, el técnico Mazarrón, el José Miguel Campos. Bueno, yo creo que hoy ha sido... Hay que hablar del partido por fase. Creo que en los primeros 70 minutos ha habido un equipo que ha dominado a otro, que ha creado el fútbol, ha creado las situaciones de gol. Ha sido penalizado con una situación, creo que muy rigurosa, en un área que estoy seguro que si hubiera sido en la otra área se hubiera medido de diferente manera. Y se le ha anulado un gol que, según me han dicho por televisión y hasta donde llegue la onda de la televisión de Popular TV, se ha visto que no es fuera de juego. Pues ahí está, José Miguel Campos, sobre todo destacando la labor de Gil Coscoya, que fue determinante en el partido. Eloy Jiménez, el técnico universitario, no estaba de acuerdo con lo que había dicho el técnico de la Ollarorca Club de Fútbol. Lo voy a compartir. Han tenido su momento al principio. Nosotros sí es verdad que nos ha faltado un poco de frescura, de manejo. Lo que habíamos hablado de paciencia, porque perdíamos enseguida el balón el primer tiempo. Pero creo que desde que ha empezado el segundo tiempo sí hemos tenido más movilidad, más circulación. Y bueno, ellos con la falta se han metido en el partido, pero yo creo que después se haría de un equipo en el segundo tiempo hemos sido nosotros. Yo diría que a lo mejor un primer tiempo para ellos, segundo para nosotros. Esa era la opinión que tenía Eloy Jiménez, el técnico universitario. Carlos Santiago no estuvo en Murcia, pero como si hubiera estado. Porque la dinámica de los partidos que está teniendo la Ollarorca Club de Fútbol. Contra Granada B, tuvo las mejores ocasiones, no hizo ninguna. En Murcia tuvo dos, o tuvo más. Metió dos, pero al final, en los últimos minutos, es cuando el equipo... Yo estuve escuchándolo por la radio, viendo el Lorca Deportiva. Iba escuchando un poquito de lo que iban hablando. Y bueno, la gente que estaba narrando el partido, totalmente hasta el minuto 70-75, hablaba de que la Ollarorca muy superior, llegando, llegando. Y quizá ese empate a dos fue lo que vino y remató un poquito al equipo. Y se vino un poquito abajo. Lo que viene pasando en estas últimas jornadas, como bien tú dices, que el equipo va funcionando, le meten un gol y se viene abajo. Entra una dinámica de estar ahora en zona de descenso. Que bueno, el equipo ahora mismo, si el año pasado no se sabía lo que iba a pasar este año, se pensaba que iba a estar más arriba. Los nerviosismos están ahí. Y lo que es preocupante es eso, que juegas mal pierdes, juegas bien pierdes. Esa es una dinámica que hay que verlo, porque estamos ya metiéndonos en una zona. Y ahora vienen tres partidos, que son Arroyo, Melilla y Cacereño. Dos en casa y uno fuera. Cacereño va al último, lleva 10 puntos. Si me aprietas te digo que 7 puntos de 9 es lo que tiene que sacar. Pero los dos de casa no se pueden escapar. Le estaba comentando ya a José que son 9 puntos. Tienes que ganar los dos de casa fijo y a Cáceres se está ganando todo el mundo. Si saca un empate, bueno, si es 9 de 9 sí, pero vamos. Te meterías, los tres partidos son para decir realmente qué punto puedes dar este año en la liga, de ganar a los de abajo y salir tú de ahí, porque serían 9 puntos importantísimos. 9 puntos y gran parte del Gola Verás, porque recordemos que además la olla Lorca del Luz de Fútbol ganó a La Roda, que también está metido abajo, y si ganara estos equipos, bueno, pues tendría prácticamente el Gola Verás. Es un play-off, yo creo que es un play-off. Sí, un mini-play-off. Es un mini-play-off, es decir, tenemos que ganar los tres partidos para pasar a otra fase. Yo lo vería así. Ayer habíamos algunos que hacíamos referencia a una frase mítica de fútbol que decía jugamos como nunca y perdimos como siempre. José Miguel Campos también decía que no era la primera vez que pasaba esto. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que esto es como un combate de boxeo. Puedes ganar a los puntos en el round 14, claramente, pero en el 15 te pegan una hostia y te tiran para abajo. Y no ha pasado ya varias veces. Yo creo que el equipo ha hecho fútbol para llevar 4, 5, 6 puntos más. Está en una zona tranquila. Pero las cosas no se pueden nada más que realizar, no podemos quedarnos en las sensaciones. Hoy el partido estaba muy controlado con el 1-2, en una acción aislada, dos despejes malos. Está uno muy enrabiatado porque le hemos concedido mucho al líder cuando yo creo que en juego y en posicionamiento y en todo hemos sido francamente y objetivamente. Más contundencia, sobre todo en su área de lo que le hace falta a la Olla del Oroca Club de Fútbol en partidos como el de ayer ante el conjunto universitario. Le preguntaban que si él se veía capacitado para sacar esto adelante. Él decía a Campos que ni se le pasaba por la cabeza esa pregunta y que estaba convencido del equipo que al final lograra la permanencia. Mira, en mi experiencia personal he vivido situaciones mucho más dramáticas en clubes de superior categoría y de inferior categoría. Y gracias a Dios hemos salido para adelante, ¿no? Hay una pregunta que no me paro a pensar ni un segundo. Yo trabajo, trabajo y las sensaciones son mucho mejores que los resultados. Fuera de casa yo creo que este equipo ha tenido que hacerse acreedor mínimo de 5 o 6 puntos más y alguno más en casa. Pero el fútbol, el fútbol es gol, el fútbol es pegada, el fútbol es no desconceder al rival y creo que queda muchísima liga. Si quedaban 5 partidos, pues te diría que seguramente mañana estaría yo aquí. Pero quedan 25, ¿no? Entonces, yo creo que ni tampoco éramos el mejor cuerpo técnico dicho por una revista digital deportiva en el mes de junio. El mejor cuerpo técnico o el mejor entrenador del grupo cuarto ni ahora somos el peor. Yo simplemente digo que este equipo no ha sabido materializar en puntos muchos partidos como el de hoy. Ahí estaban las declaraciones de José Miguel Campos. Palabras, además también que repetía Eloy Jiménez en rueda de prensa que venía también un poco a decir eso, ¿no? Que no veía la olla Lorca Luz de fútbol, no había visto un partido, no había visto un equipo como para ir en decimoctava posición. Si nadie lo ve y lo estamos diciendo aquí semana tras semana, que el equipo ni el año pasado era para estar donde estaba, que al final una serie de circunstancias te meten arriba ni este año el equipo está para estar abajo, pero una serie de circunstancias te están metiendo abajo. Es que fíjate, el partido de ayer, es que te empataron el partido a dos con dos media jugada, porque el penalti es que fue media jugada, el árbitro se inventó un poco el penalti ese, y luego el empate a dos fue más o menos de lo mismo. Son las dinámicas. Si te metes en la dinámica como el año pasado de estar arriba, y era imposible bajar al equipo de donde estaba ahí este año, pues esperemos que no, pero que te metes allá abajo y es difícil salir por el miedo y el tembleque que le entra a la gente a las piernas. Efectivamente, y como decía Carlos Santiago, indicaba que los próximos nueve puntos serán de no nueve, sino de dieciocho. Nueve por tres, pues al final te tiene que salir esa diferencia. Nueve por tres no son dieciocho, pero bueno que sea... Escucha, que si tienen que ser dieciocho son... Que sean dieciocho, que sean dieciocho. Valor doble me refería a decirlo, que es el valor doble. Os habéis quedado los dos con una cara como diciendo que está hablando de este. Oye, es que si no nos cortas el micrófono, si te lo discutimos. Que va, yo nunca corto el micrófono, ahí lo tienes, ahí abierto. ¿Qué te iba a decir? Que lo que no se sabe, porque estaba pensando ya en otra cosa, que no se sabe dónde se va a jugar el partido del domingo, ante el arroyo, que todavía está ahí Manolo Molina llevando negociaciones, que han estado hablando con Totana, que han estado hablando con Murcia incluso para jugarlo en la condomina, que no quieren pisar el artes carrasco, que están viendo incluso el aplazar el partido. Pero es una faena, yo haría eso, ¿eh? Aplazar. Pues están ahí viendo a ver si se puede aplazar el partido. Incluso le han dicho al arroyo, oye, cambiamos el orden de los partidos, jugamos primero en arroyo y luego aquí, pero claro, el arroyo le ha respondido que entonces, de los últimos siete partidos, jugarían cinco lejos de su terreno de juego. Por lo tanto, eso no le interesa. Y Manolo Molina nos ha hablado de opciones, que sigue trabajando, pero que por ahora no es resultado. Sí, bueno, pues de dos ha habido que hay una nueva resimbra en el estadio Arte Carrasco, y bueno, nosotros también somos los primeros y somos conscientes de que el campo, cuanto más tiempo esté descansado sin pisarlo, pues será mejor para que esa resimbra sea más efectiva. Pues hemos intentado, bueno, por todos los medios, que ese partido no se jugara en el artes, pero bueno, sí que es cierto que hablamos con gente del arroyo, lo estuvieron meditando y al final nos dijeron que, bueno, que creían que no era conveniente ese cambio para ellos. Se ha visto también la posibilidad de viajar a alguna localidad cercana, pero también están con los mismos problemas del césped, con resiembras y, bueno, hasta el momento no había ninguna opción de que el partido se pueda sacar del Arte Carrasco. Pues ahora mismo faltan siete minutos para llegar a las cuatro de la tarde y no se conoce todavía dónde se va a jugar ese partido. Escuchamos a Ángel Robles, el jugador de Lucas Murcia, que también hablaba para Deportes Copelorca de cómo había sido ese derbi regional ayer. Sí, muy complicado. La verdad que los últimos dos partidos aquí en casa se nos ha complicado demasiado, pero bueno, sabemos que a partir de ahora todos los partidos van a ser difíciles. La primera parte quizás la olla de Lorca Luz de Fuego Superior, ¿no? Bueno, sí que es verdad que han tenido, se han estado mejor posicionados en el campo y, bueno, nos han creado mucho peligro. Las segundas jugadas eran de ellos, sobre todo por la banda izquierda con Hugo Rodríguez, ¿es? Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez, la verdad que nos han creado bastante peligro. Pero bueno, la verdad que hemos sabido reaccionar ante el primer gol de ellos y, bueno, sí que es verdad que hasta el último momento ha sido un partido muy complicado. Ahí está, Ángel Robles, el jugador de Lucas Murcia, hablando de ese derbi ante la olla de Lorca Club de Fútbol 3-2 para el conjunto universitario. Elegimos al mejor niño sobre el campo. Agrícola, el niño del campo, patrocina el trofeo El Mejor Niño Sobre el Campo. Bueno, José Ángel, dime tú, ¿para ti cuál fue el mejor niño sobre el campo ayer? Pues la verdad es que fue un gran partido de la olla de Lorca Club de Fútbol. Hubo jugadores de la olla de Lorca Club de Fútbol que estuvieron muy bien. Me gustó mucho Marcos Pérez, me gustó mucho también Pau Frans. Pero quizás por la determinación y, como decía, el propio Ángel Robles, ¿no? Todos los compañeros lo buscaban a él. Quizás Hugo Rodríguez es el mejor niño sobre el campo. Pues estoy de acuerdo contigo, José Ángel Jiménez, Hugo Rodríguez. Y por el golazo que marcó también, que fue un auténtico golazo, que lo pueden ver en las redes sociales, en Deportes Cope Lorca. Calo Santiago, no te muevas, que hablamos de tu partido. En el corazón de Lorca, Centro Café. Tus cafés, desayunos, aperitivos y el mejor ambiente con las mejores copas. Tres pantallas gigantes con proyectores para ver el fútbol desde todos los ángulos. Los fines de semana son especiales en Centro Café. Tu paz con el mejor ambiente, con las mejores copas y con la mejor música. Centro Café, abierto desde las 7 de la mañana en calle Corredera frente a San Francisco. Café Barbuda, Ratadores Caro, Sodemur y Centro Café patrocinan la información del Lorca Deportiva. Un equipo, el Club de Fútbol Lorca Deportiva, Carlos Santiago, que ayer no ofreció su mejor versión, que perdió 0-3 ante Alquerías, triplete de Juanfri y que pierde el liderato. Pues sí, además justamente porque, como dije al inicio, que el Alquerías me sorprendió muchísimo para ser un equipo de preferente y donde estaba clasificado, la sensación que dio de un equipo grande en todas sus líneas, bien coordinados. Y bueno, muchachico este que hablamos, Juanfri, que metió tres goles, dos de ellos muy bonitos, entrando por banda, regateando a la defensa y colocándola al segundo palo. Y el primer gol, que fue una jugada, un fallo defensivo, quiso controlar a un jugador el balón y vino el número 17, se la robó, puso atrás y solo tuvo que empujarla el jugador. En la segunda parte, a los dos minutos o a los tres minutos, metieron el 2-0, otra contra, lo que te estoy diciendo, un gol muy bonito, y ahí el equipo totalmente se desmontó por todas sus líneas. O sea, la gente se quedaron cinco arriba, cuatro atrás, no hubo centro de campo, se cambiaron todas las líneas. La verdad que la gente jugó ya con mucha presión, muy temerosos de que, bueno, iban 0-2 y tuvieron dos o tres contras también bastante buenas esta gente de la arquería. Y, bueno, yo vi el equipo, que creo que ese equipo, para mí, va a ser campeón, porque lleva un equipazo. Lo que pasa es que ayer no fue su día y jugaron muy, muy nerviosos, acorde a lo que hay. En el centro campo estamos hablando de Julio César, estamos hablando de Lorca, y realmente no se estuvo a la altura. También está Hugo Salamanca, que me gustó mucho la primera parte, vino a recoger todos los balones. ¿Cuál fue el problema? Que venía casi a cogerlos al centro del campo. Muy lejos. ¿Quién remata? Las bajaba todas con el pecho, las daba de cara hacia paredes, pero claro, el problema es que si es él el que tiene que rematar las jugadas, y gente, ya te digo, gente de mucha calidad en el centro del campo, y se mete también en el centro del campo él, pues el equipo ahí estuvo, creo que estuvo bastante descoordinado. Ha hablado José Ángel Jiménez con Michel, con el guardamita, estas son sus sensaciones. Sí, la verdad que sí, la verdad que se nos complicó el partido desde el primer momento, debido a un gol de ellos en la primera parte, y ya fuimos a contracorriente todo el partido, y la verdad que ellos supieron aprovecharlo. La salida a la contra salían muy rápido, eran gente bastante rápida a la contra, y mataron el partido antes de que nosotros pudiéramos reaccionar. La verdad es que el equipo, sobre todo con los equipos de la parte baja, está sufriendo, ¿eh? Sí, más que nada porque los dos partidos del Mundial en casa hemos visto que nos ha pasado factura, y estamos intentando trabajar para que eso no suceda, pero es normal, cuanta más facilidad le dé un equipo pequeño que viene a hacer su partido, porque viene contra un hueso de la categoría, contra alguien que tú sabes que va a ascender, es como en primera división, solemos ver al Celta el otro día le gana al Barça, a Real Madrid cada fin de semana se lo pone muy complicado, y es que los equipos pequeños cuando van a casa de los grandes intentan ponérselo lo más difícil posible. Pues ahí teníamos, escuchábamos a Mitchell, mañana seguiremos escuchando parte de esa entrevista y del próximo partido que tiene que jugar el conjunto blanqueazul, lo que también hay que tener en cuenta es que este equipo lleva 270 minutos sin marcar un gol, en los tres últimos partidos empató en casa cero con el Soho, perdió 1-0 con el Atlético Pulpileño, y ayer perdió 0-3. Yo creo que es mucho para un equipo, como decía Carlos Santiago, que cuenta con Hugo Salamanca, con Rafa Soriano, con Asensio, con Luis Mi... Es que es un equipazo, es un equipazo el que tiene. Con Raúl. Lo que pasa es que ahora mismo ya tienen... Con Juan Daniel. Tienen dudas, ¿por qué? Porque venían de estar invictos, jugando bien, ganando, y ahora llevamos dos partidos que se han perdido seguidos, el empate, y se quedan un poquito de dudas, que es eso, la ansiedad, que al fin y al cabo lo que tienen que tener claro son los chavales, que están jugando en preferente, que van a ascender seguro, y que tienen que jugar un poquito más tranquilos, más relajados, porque eso les va a llevar a crear un buen fútbol, porque saben hacerlo. Pues estaremos pendientes durante la semana también del próximo partido de los de Leo López, y hablaremos también del Lorca Deportiva Féminas, que perdió 1-0 ante al Daya. José Ángel Jiménez, muchas gracias, amigo. Adiós, hasta luego. Carlos Santiago, mira, con la rompita te dejo, con la samba. Venga, vamos para allá. ¡Samba! ¡Samba! ¡Samba!